¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! El primer lugar de este... este hombre contraborra se riega a la parroquia de Nuestra Señora del Carmo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Pero todos con arriba! A ver, si ven que alguien está sentado, levántenlo, levántenlo, que no se duerman. Hasta que no estén todos de pie, vamos a empezar. Paren a los que están sentados. Bueno, bueno. Dice... Nunca el dejas celebrar 20 años de encuentros con Jesús. Ya sabes tú, en tu corazón felicita a tus hermanos, quérenos. Apóstoles de Dios, ya somos tus manos. En este año, Eucarístico. Ahora, hermano, bien, no te sueltes de él, siguiendo su enseñanza de amor. Si te gusta vivir bien, te juro que siempre, él puede darte algo de valor. Dios te engaño con amor, y con mucha fe, lo que nunca llegaste a creer. Si es la luz, te venga de verdad, ven en los reinos de Jesús. Si ya sabes tú, en tu corazón felicita a tus hermanos, quérenos. ¡Ey! ¡Ey! No hay esa codaña de los de la izquierda, ¡Cállate su suelo y el bravo de él! Si el tiene que ser, el entro como él, cargando a sus hermanos como todos, la mano quiere también, abriendo su presencia, el rey de la cintura que se reunió. No le mando bien, no es suerte de él, no es suerte de él, no es suerte de la voz. Si el tiene que ser, el entro como él, cargando a sus hermanos como todos, la mano quiere también, abriendo su presencia, el entro como él, cargando a sus hermanos como todos, Ven, vamos ya, deja celebrar, en medio de encuentros con Jesús. Si ya sabes tú, está en tu corazón, felicita a tus hermanos, quédelos. Ven, vamos ya, le deja celebrar, en medio de encuentros con Jesús. Si ya sabes tú, está en tu corazón, felicita a tus hermanos, quédelos. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús!